Que rollo raza, nueva guía de meseta, escasez de combustible Nos pide extraer la gasolina de un vehículo en la isla Y usa un bidón en un vehículo para rebastecerlo Como ven aquí ya traía un bidón Hay que, para el segundo punto de rebastecerlo Pues ya se la sabe, nada más rellenar el carro Y el segundo punto de extraer la gasolina Es, se trata de que le regresemos la gasolina Al bidón de gasolina viejos Ahorita van a ver, ya se está llenando ahí Ahorita que el bidón me lo marque vacío Le picamos el joystick derecho para adentro Y se le quita la gasolina al carro y se le rellena el bidón Y sería todo viejos Es lo que hay que hacer No hay que extraerla en el avión, en el helicóptero, no Como ven ahí lo hice, ahí quedó viejos Del carro, échenle al bidón Nomás hay que vaciar el bidón Ya se la saben, ahí estamos